Tres palabras, yo diré Tu existencia me da vida Como el sol le da una flor Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Como me hierve la sangre Ver tu mundo tan distante Jardinerito, cállate Cállate, jardinerito ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vienes aquí a molestarnos? ¿Estás loco o qué? ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué? ¿De cuándo acá dar una serenata Es molestar a las personas? Pues desde que vienes a traérmela, baboso Discúlpeme, señorita Pero la serenata Pues no está usted ¿Cómo? ¿No? A ver, espérame ahí No te muevas La muchacha se pone rejega A ver, jardinerito ¿Y entonces si no es para mí la serenata ¿Para quién es? Pues para Micaela ¿Micaela? ¿Usted cree que o se merece que yo le traiga una serenata de amor? Pues obvio Mire, 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 mire Mangos Yo le traigo serenatas a las muchachas Amables Sonrientes No a las enojones como usted ¡Ay, eres tú! ¡Ey! ¿Qué, qué, qué? Ahora verán Ándale Copere Sí Copere Ándale, copere No me va a quedar mal con el mariachi Copere Copere Gracias, muchachos Copere Copere Atmos 醍 Copere Copere Si Al Copere Si Ur ¡Gracias!